Si tú me llamas cada noche ya tú sabes que yo voy a llegar Pero no quiero que pienses que es algo serio y no es nada personal Porque cuando sale el sol ya no somos nada, solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas, solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Porque cuando sale el sol ya no somos nada, solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas, solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Cuando te tenga ganas a través nos partimos, también nos divertimos Eres única entre todas las mujeres mamacita, me tenés bien happy, me metelas muy bien Aquí no va a haber perdedor, vamos a pasarla bien Tú mantén la calma, que yo me sentiré ganador Vamos a romperla con todo, porque este es tu sueño Apoderate de mi, lo vamos a gozar, lo vamos a disfrutar Esas voces nos quieren ver caer, pero eso nunca pasará El tiempo cambiará y después se calmarán Somos los dueños de esta pista, nadie que nos pare En la noche tú me llamas para que te pierdes el cuello Y así sucesivamente hasta que no salgas de tu mente Hay muchos rumores que inventa a la gente Vamos a un sitio donde no nos distregan Vamos a pasarla bien Lo común que es de ti es que te muevas muy duro A ti te gusta, eso te lo aseguro Tú mantén la calma, que yo te lo hago despacio Lento, pero rico Te lo hago despacio, te llevo al espacio Porque cuando sale el sol ya no somos nada Solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas Solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Porque cuando sale el sol ya no somos nada Solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas Solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Solo te tenga ganas Te gusta como te lo hago Siempre me llamas solamente Porque soy tu juguete Porque soy tu juguete Soy el suelo A ti te gusta Como te lo hago yo Y como te la meto Y te la saco y te viento Los pobitos blancos Que te gusta a ti Solamente me llamas Diciéndome Vamos a tener Una noche de pasión Porque cuando sale el sol ya no somos nada Solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas Solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Porque cuando sale el sol ya no somos nada Solo te doy mi calor en la madrugada No me busques que no estoy cuando tú me llamas Solo estoy pa' ti cuando te tenga ganas Báilame enfrente de mi Llegaste por una foto Y terminamos acostándonos Solo se queda en secreto No decirle nada a tu wey Ese es el reto Tu confía en mi Que yo no digo nada Mi boca es como una tumba Mi cuerpo y tu pecho se juntan El silencio de la habitación Cada vez que oímos a alguien pasar Pero por mientras te voy a besar Tú mantén la calma que te voy a aniquilar Ay, alejame el musical Ay, alejame el musical No stick music No stick music No stick music Gracias.